El barco que estáis pisando no es un juguete. Y navegar no es un juego. ¿Entonces para qué navegar? Hace falta carácter, señor Preston. Algo que usted no tiene. Venían de distintos lugares. El título que obtengas en ese barco escuela no está reconocido. ¿Y qué puedo hacer? Navegaban por distintas razones. No quiero volver a ser lo que era cuando me fui de casa. Ahí va eso. Alguien anónimo. Pero solo había un modo. Lo haremos juntos. No puedo. ¡Sube! De sobrevivir en su barco. Les desafiaré y serán un grupo unido. Formando equipo. A donde vamos, volvemos. Porque el lugar a donde les llevaba. ¿Qué hacen? Encontrar su lugar en el mundo. No podía medirse en millas. Creían haber sobrevivido al mayor desafío de su vida. Navegamos a través de todo tipo de climatologías. Excepto una tormenta blanca. Pero era solo. La tormenta blanca es un fenómeno de la imaginación. La calma. Lo que le pasó a mi barco no fue imaginario. Antes de la tempesta. ¡Sujetado! El director Ridley Scott. Una película sobre la lealtad. ¿Dónde va uno? Vamos todos. El descubrimiento. Somos una tripulación. Todo consiste en eso. Y el valor. No se hace va a dejarnos, capitán. Lucha por nosotros. El capitán Moonlight, chicos. Nosotros le escuchamos. Le creímos. Eso no es suficiente, señor. Pero aún seguimos aquí. Jeff Bridges en una película de Ridley Scott. Tormenta Blanca. Basada en una historia real.